Durante este día Shakira ha vuelto con una presencia rejuvenecida que irradia frescura después de la celebración de su cumpleaños número 47 en Delilah, Miami. En el día posterior nos ha sorprendido a todos como una buena madre al estar presente en el torneo de su hijo mayor, Milan, para verlo jugar al fútbol en un día destacado. Y mientras Milan disfrutaba del emocionante partido, su hermano menor, Sasha, prefería sumergirse en su tablet, del que ya sabemos anteriormente que no le gusta el fútbol. Por otro lado, a pesar de las críticas surgidas por el uso de filtros en las fotos de su cumpleaños, Shakira rompe con la tendencia, como podemos ver en estas imágenes, al mostrarse sin retoques. En imágenes compartidas con una pequeña admiradora, donde podemos ver a una Shakira radiante sin filtros.